¡Suscríbete al canal! Es una mezcla idónea de Resident Evil, Silent Hill y algún otro título más Y es una vuelta a los juegos clásicos de supervivencia y terror Que es un género que en el canal pues gusta mucho Entonces me he decidido traer esta demo más que nada para enseñaros un poquito como va el juego Yo ya la he jugado la demo, está bastante bien Y aparte pues para anunciaros que va a haber series de este juego, ¿vale? El problema es que está teniendo una distribución en físico Porque bueno, aquí se puede comprar por 20 horetes Bastante extraña Y hay sitios a los que no llega y demás Y yo estoy pendiente de recibirlo Y aparte mañana no voy a estar en casa en todo el día O sea que hasta el martes como poco no creo que empecemos con la serie, ¿vale? Martes, miércoles Pero bueno, os dejo la demo para que veáis un poquillo de qué va Vamos a arrancar Un juego que es un juego indie pero que vais a, ya digo, vais a notar muchas referencias a la saga Resident Evil Vais a notar referencias a Silent Hill, bueno, a varios títulos subido al horror clásicos Y la verdad que está bastante bien Fijaos, esta misma pantalla que dice que el juego contiene escenas de violencia y de gore Es muy clásica en los juegos de Resident Evil Tengo entendido que este estudio Hemos visto ahora el nombre pero Dual Effect, Dual Effect se llama Está formado por unos chicos que son de Chile O sea que creo que han hecho un muy buen trabajo Aunque, ya lo comentaré durante la demo He visto algunos puntos negros, ¿eh? Que quizá con una actualización se podría solventar Y no, no me refiero al tema del apartado técnico Sino a otras cosas un poquito más de lo que es la jugabilidad del juego Pero bueno, lo comentamos Vamos a empezar porque yo con las nociones hay poco que cambiar el idioma español Mando, vale, ¿cómo está? El sonido, vale, pues ya está Poco que configurar, empecemos Bueno, Caroline Walker, nuestra protagonista, ahí lo veis ¿Vale? Está en su casa tranquilamente y recibe una carta Vale, comentaros, en la demo no me voy a parar a leer los textos Y yo creo que casi que la intro la podía perfectamente resumir un poco Bueno, esta es una de las cosas que más me gusta que tiene este juego Totalmente Souls Tú examinas un objeto, ¿vale? Ves que te pone una lupa Quiere decir que se puede interactuar con él Aquí veis que dentro del sobre había una foto ¿De verdad crees que simplemente puedes abandonarnos aquí? Qué extraño, ¿no? Una foto con dos niñas, dos chiquillas ¿Vale? ¡Ah! ¿De verdad? It's been two weeks since I received that letter from the Wildberger Hospital. Since then, I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need to know what's going on. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. I need to know what's going on. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ya tenemos el control de Caroline, que por cierto, menudo vestidita os ha traído. Como veis, las texturas del pelo, por ejemplo, cantan un poco y tampoco es que la cara sea mua ya, pero bueno, a fin de cuentas, es uno de los defectos menores que yo creo que se le puede echar al título, teniendo en cuenta que es un estudio indie y que no es que estén muy usados en el desarrollo de estos títulos. ¡Uf! Le falta un ojo. Bueno, veis que los fondos son fijos, ¿vale? Nuestro personaje se mueve. Mira, aquí nos dice, cuando podemos examinar un objeto aparece ese icono, ¿vale? Porque ha sido, porque ha sido conectado al respirador. Los textos que veamos de los archivos no los voy a leer, los vamos a dejar para serie. Y algunas cosillas menores también las saltaré, ¿vale? Porque lo que quiero es, bueno, pues principalmente enseñaros de qué va el juego, ¿vale? Tenemos un inventario que se puso en un triángulo con tres secciones, objetos, recursos y archivos, ¿vale? Ahí está la foto que hemos visto antes, le damos a examinar y cuando se puede examinar más a fondo aparece una lupa, ¿vale? Dos niñas que parecen gemelas. Hombre, pues el trajecito no es el más idóneo que me hubiera traído yo con el enlace atrás para investigar algo en una mansión, ¿eh? Vale, veis que aquí podemos interactuar, ¿vale? Un candado evita que se mueva, ¿vale? Como veis el candado tiene una especie de combinación, a ver, uno, dos, uno, cero, por poner algo, ¿vale? Uno, uno, ahí. No es la combinación, ¿vale? A ver si se puede coger algo o no. Vale, bueno, miremos por aquí, a ver, más cositas, no dejes que las sombras te atrapen. ¿Qué se supone que significa? Bueno, si vamos a la puerta, nos dice, ¿veis? Aquí se puede interactuar con algo, falta el pomo de la puerta, no puedo abrirla. Vale. Por cierto, aquí también tenemos el estado de Caroline. Ahora está bien, en el momento que esté herida, los enemigos saldrán un poquito más adelante, nos dirá algo. Vamos a mirar porque hay que buscar la combinación, ¿vale? A ver, por aquí. A ver. El diario de William Wilberber. Vale, bueno, esto lo vamos a pasar. Dice, ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. La hora, ¿vale? La hora, o sea que tenemos que mirar, introducir aquí en la combinación la hora, ¿vale? Para abrir el candado. Vamos a seguir mirando, no me acuerdo, no me acuerdo si me he dejado algo por aquí, a ver. Aquí parece que no hay nada más. Vale, a ver. ¿Esto no sabría? Vale. No dejes que la sombra te atrape. Vale. A ver, necesito mirar la hora que es. Eh, 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 eh. A ver, espérate, a ver si me ha dejado algo. Bueno, aquí no sé. Uno de los, de los puntos negros que tiene el, el juego es el tema de los puzzles, ¿vale? Porque, eh, según he comentado, eh, bueno, he visto yo que han comentado en algún análisis que otro, ¿vale? Al parecer, eh, algunos te dejan pistas para que los uses, pero por lo visto no son las pistas, las pistas muy concretas y muchas veces esas pistas lo que hacen es más, eh, perderte que otra cosa. A ver, ¿cómo era esto, macho? Que no me acuerdo. Mira que me he jugado la de Montera, eh. A ver, la de, la hora, son, ah, bueno, claro, se me olvidó coger el reloj. Ah, esto era. Bueno, nos dice que hay un pestillo y la corona, ¿vale? Abrimos. Vale, veis que hay un reloj, ¿vale? Que marca las doce y treinta y cuatro aproximadamente, ¿no? Bueno, pues esa es la combinación del candado. Vamos al candado. Las doce y treinta y cuatro, ¿no? Treinta y cinco, ¿era? Treinta y cinco, sí. Un candado con combinación. Lo dejamos ahí en el inventario, ¿vale? Vamos a abrir esto, que es lo que queríamos, y cogemos esta herramienta, ¿vale? Que es una llave vieja y oxidada. El tamaño de la mandíbula es ajustable, ¿ves? Pues, con esa llave tenemos que abrir la puerta. Entramos en el inventario y examinamos la llave, ¿vale? La damos una vuelta. Por lo visto, se ajusta. Esa es la medida que hay que utilizar, ¿vale? Porque si no ajustamos la llave, no puede agarrar eso. Venga, usa la llave ahí. Perfecto, ya está abierto. Corredor del ala este. A ver, por aquí, como veis, a mí los fondos me recuerdan muchísimo al primer Resident Evil, al remake, o a Resident Evil 0, ¿eh? Pero muchísimo. Y recordemos que esto es una vieja mansión que ha sido transformada en una especie de hospital. A ver, un viejo mechero de gas. Bueno, como veis, se ha puesto todo a oscuras. El mechero es un elemento muy importante. Equipamos, y ahora ya tenemos luz, mientras no movemos. Vale, por aquí nada. Sigamos. Sala de espera. Cuidado con los cuadros que se caen. Vale, aquí tenemos un set de clavos. Se puede utilizar con una clavadora. Bueno, ese va a ser nuestra arma principal, ¿eh? Una pistola de clavos que vamos a conseguir un pelín más adelante. Vale, fin documento, que no voy a leer, ¿vale? Lo dejamos para la serie, cuando la traiga. Aquí tenemos una puerta que dice que está bloqueada, pero que podría abrirse electrónicamente. Como no hemos acorrentado todavía la corriente, pues no podemos hacer nada. A ver. Vale, ahí hace falta un objeto que todavía no tenemos. Sigamos mirando por aquí. Ventana al servicio de una farmacia. No puedo ver nada al otro lado. Vale, ahí hay una habitación. Creo que por aquí no me he dejado nada más, ¿no? No. Vale. Pues entremos en esa habitación. Más adelante nos va a dar un mapa, ¿vale? Esto es, bueno, como pasaba... Vale, un... El lado izquierdo, un corazón de plástico. Vale, es un objeto que tenemos que utilizar un poco más adelante. Como pasaba en los Resident clásicos, cuando llegas a una zona en la que supuestamente no hay enemigos y está tranquila, pues aparece una música relajante, ¿vale? Echemos un vistazo a este corazón. Examinar. Ahí lo veis. El lado izquierdo, un corazón de plástico. Falta el lado derecho. Y luego aquí hemos conseguido esto, que es simplemente morfina, ¿vale? Sirve para aliviar el dolor, ¿vale? Cuando estemos heridos, podemos usar morfina. Vale. Aquí hay un detallado maniquí, con un tras humano, pero no hay nada interesante. Libro de medicina. Vale. Y aquí tenemos, como veis, una cinta para... Bueno, es una especie de magnetófono, ¿no? Se necesita una cinta para guardar la partida. Aquí guardamos nuestros avances, ¿vale? Archivos antiguos. No está enchufado el ordenador. Aquí tenemos una cinta de... Cinta de unos 18 centímetros, que se puede utilizar para registrar información, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros cómo va, para que lo veáis. Espérate. Ahí. Entramos al menú. Utilizar. Y le damos al botón para guardar la partida. Venga, ahí encima de esa. Un gran magnetófono. Bueno, partida guardada. Vale, aquí ya no hay nada más. Vamos. Es hora de esperar. Como veis, cada vez que entramos en un área nueva, nos dice... dónde estamos. El nombre de la habitación. Es que el mapa, ahora lo veréis un poquito más adelante, es un poquito puñetero, ¿eh? En este juego. A ver, espera un momento. Vale. Es un poquito puñetero porque... Para empezar, un fallo que yo le veo gordo a este juego es que no te muestra dónde estás, ¿vale? Te muestra un mapa de la zona, que por cierto, tampoco es que tenga un acceso rápido. Tienes que entrar en el menú, buscar el objeto, abrirlo... No sé. Eso lo podían... Lo podían mejorar un pelín, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un... Un puzzlecito, una cerradura, que os explicaré un poquito más adelante, ¿vale? De qué va esto. Aquí hay un documento. No lo vamos a leer. Lo vamos a dejar para serie. Y aquí está el mapa. ¿Vale? Que este sea en concreto el ala este de la mansión. ¿Vale? Bueno, ahí lo veis. Te dice, tú estás aquí, ¿vale? En esa especie de... Bueno, de... ¿Cómo diría yo? De... Una especie como de subsuelo, ¿no? De entre plantas, ¿no? Por así decirlo. Entre plantas. ¿Vale? Y ahí en cada habitación tienes un hombre, pero si tú quieres ver el mapa tranquilamente, ¿vale? Te tienes que ir aquí... Examinar. ¿Vale? No tenemos ni primero un botón para acceder al mapa, ¿vale? Ni estás tú ahí. Ni tampoco puedes hacer zoom al mapa. Bueno, lo de zoom sería lo de menos, ¿vale? Es decir, tú tienes más o menos que orientarte un poco con el mapa, ¿eh? Eso es un fallo que le veo yo. Sobre todo en este juego que los escenarios son muy, muy retorcidos. ¿Vale? Vemos aquí el pentágono. Bueno, una especie de pentágono dibujado. Y un hombre haciendo un saludo militar. ¿Vale? Vamos por aquí. Tenemos uno... Venga, vamos a bajar por aquí. Espera. Podemos ir por aquí porque si no recuerdo mal había una puerta bloqueada, no podríamos hacer mucho más. Aquí hay un cuadro que podemos examinar. Judit decapitando a Olofernes, pintado por Caravaggio en 1602. Representa a Judit decapitando al general Sirio Olofernes en su tienda después de encantarlo. La recreación de la obra de Caravaggio es sobresaliente. Casi parece al original. Y aquí hay una puerta que nos dice que está cerrada desde el otro lado. Vamos para abajo que es para donde tenemos que ir. Así no perdemos tiempo. Vale. Como veis está todo oscuro, pero ahora más adelante conectaremos la electricidad. Y hombre, algo de luz tendremos para orientarnos, ¿eh? Un set de clavos para utilizar con la clavadora. Vale. Ahí brilla algo. Una combinación de teclas, falta un dial. Bueno, luego os explicaré por qué esta llave hay que utilizarla a la cerradura que habéis visto antes, que tenía esos símbolos. Y aquí tenemos un informe de un paciente, tal, que no es necesario que lo leamos. Lo dejamos para cuando veamos la serie. Vale, entremos. Estamos en el sótano este. Bueno, ahí veis que ha pasado alguien en una silla de ruedas. Vamos por aquí. Sí, por aquí no había salida. Estaba esto. Ha sido mutilado. ¿Qué dios nos está pasando aquí? Vale. Nada, por aquí... Vale, ahí tenemos... ¿Esto era un pasillo? Sí. A ver. Bueno, ahora mismo no podemos hacer nada porque no tenemos todavía un arma para defendernos de los enemigos. Lo mejor lo podemos hacer es esperar a que ven a nuestros amigos de los silla de ruedas y dejarle atrás, que no nos va a seguir. ¿Qué dios nos está pasando aquí? Dice, hijo mía, hija mía, estás pálida. ¿Qué te pasas? Me perseguí a una persona en silla de ruedas con cuchillos en la mano. Oh, eres tú. ¿No te acuerdas de mí? Soy el cura del pueblo. Nos corregimos aquí, en la capilla. A detallar un par de días. Eh, lo siento. No me acuerdo de ti. De hecho, no recuerdo haber venido aquí antes. Ya veo, quizá me equivoqué. Los años no pasan en vano y me confundo de vez en cuando. ¿Qué está pasando aquí, padre? ¿Dónde está todo el mundo? Los pacientes y el personal del hospital han sido trasladados al nuevo hospital de la ciudad. Esta vieja mansión ha quedado prácticamente abandonada. ¿Por qué están todas las luces apagadas? Esto me da mala espina. Tengo la misma acorazonada. Algo maligno está sucediendo aquí. Algo maligno que se esconde en las sombras. ¿Hay alguna forma de encender las luces? El viejo generador ha estado funcionando. De vez en cuando pasa. Veo al final del pasillo y el revés a la puerta que conduce a la sala del generador. Puede restaurar la energía del día. Ya veo. Yo me encargo. Espera, llévate esto. No es mucho, pero puede ser útil. Es peligroso caminar desarmado por la manchina. Gracias, padre. ¿Pero qué vas a hacer sin un arma? Hija mía, con una vibra en la mano, Dios me protege. Bueno, y nos da, como veis, una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia. Nuestra pistola, por así decirlo. ¿Vale? ¿Vale? Aquí la veis, la podemos equipar. Lo que pasa es que al estar a oscura, pues tampoco con L2 apuntamos, con R2 dispararíamos. ¿Vale? Pero de momento no nos hace falta la clavadora, así que sigamos con el mechero y así vemos más detalle. Vale, aquí tenemos una hoja de instrucciones. Ahí lo veis. L2 para apuntar, L2 más R2 para disparar y L2 más cuadrado para hacer un salto hacia atrás y esquivar un posible ataque de un enemigo. ¿Vale? Vine aquí buscando información sobre las dos chicas de esta fotografía. Ya veo, ¿qué quieres saber sobre ellas? Cualquier cosa en realidad. Esperaba encontrar algunas pistas en la mansión. No sé qué estás buscando, pero puedo decirte que estas chicas ya no están con nosotros. Hubo un incidente hace algunas décadas en el que desaparecieron y nunca más se la volví a ver. Eso es terrible. En efecto, si quieres más detalle, puedes probar suerte en la biblioteca de la mansión. Estoy seguro que encontrarás algo allí. Gracias, padre. Gracias, padre. Cuídese. Bueno, pues ahora el objetivo es ir a la biblioteca de la mansión. ¿Vale? No está enchufado. A ver qué más hay por aquí que nos pueda servir. Una palanca gastada, ¿vale? No está enchufado. Mira, aquí tenemos un set de clavos para la clavadora. Vale. No lo dice nada, ¿vale? Vale, nos dice lo mismo. Vale. Bueno, vamos a donde nos ha dicho, a la sala de generador. Por aquí. Aquí tenemos un documento. No lo voy a leer. Aquí tenemos morfina. Nos puede venir bien, por si no quieren. Bueno, hay dos tablas con unos clavos. ¿Qué podemos utilizar aquí? Pues, la palanca, por ejemplo. Para quitarlos. Perfecto. Vemos. Sala de generador. A ver qué hay aquí. Clavos. Muy bien. Están dando bastante munición, ¿verdad? Vale, dentro de esa cajita de metal no hay nada. A ver. Un libro de registro del equipo de mantenimiento. Este documento sería importante leerlo, porque nos da una pista sobre un puzzle que hay que hacer ahora de una válvula de gas. Vamos por aquí. Esta puerta, ya la tenemos abierta. Estaba atajada por este lado. Mira. Un mapa de esta zona, ¿vale? El piso bajo. El piso subterráneo, por así decirlo. De hecho, aquí está. ¿Vale? Veis que tiene una pestaña, que es el piso superior, el piso 1 y el bajo. Vamos a ver qué más por aquí. Mira, aquí brilla algo. Una pequeña válvula. Parece haberse caído de algo. Si entramos al menú y la examinamos. ¿Vale? Va a encajar en algún sitio que tenga una especie de boquilla. Vale. Vamos aquí. Bueno, este es el puzzle que os decía yo del regulador de gas. ¿Vale? Aquí dentro del puzzle podemos hacer dos... Bueno, podemos activar estos dos botones. Tenemos este, que es stop. Y este otro. Que parece que intenta poner el generador en marcha. Veis que es un indicador que indica los kilos por centímetro cuadrado que tiene de presión. Pero aquí nos pone 10. Es decir, hay que hacer que llegue a 10 para que se enciende el generador. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustarlo. Vamos por aquí. Y aquí, que no... Me lo he saltado antes. Lo he hecho además a puesta. No he querido meterme aquí. Aquí está la caja que regula la presión de gas. Vale. Veis que aquí falta una pequeña válvula. La tenemos. Usar. Ahí. Vale. Tenemos que conseguir que el generador quede en 10 para que se active. Muy bien. Pero acordaros que al pulsar el botón solo baja un nivel. ¿Vale? Con lo cual tenemos nosotros desde aquí, desde el regulador, dejarlo en 11. Para que al bajar un nivel se quede en 10 y se ponga en marcha. Vamos a ir conectando todas las válvulas. Yo voy a meterse la combinación, pero bueno. Le damos todas. Si pulsamos todas... ¿Veis que nos quedamos en 7? Que es mucho, ¿no? Tenemos que dejarlo en 11, ¿eh? Acordaros. No, esta no era. Era de abajo. Esta. Espérate. A ver. Así están todas. Y había que quitar esta, creo que era. Ahí. Está en 11, justo. Vale. Lo dejamos así. No, por aquí no. Por aquí. Como veis, es un homenaje clarísimo. Lo juro de la saga Resident Evil. Y tiene algún toque con Sile Agile, ¿eh? Ahora lo veremos un poquito más adelante. Vale. Bueno, está en 11. Como al pulsar el botón nos bajará a 10. Se encenderá el generador. Y lo que se puede es. Y de hecho, ya tenemos luz aquí. Podríamos incluso quitar el mechero. Y nos llevamos... Eso es. La pistola de clavo porque van a empezar a salir enemigos. Vale. Bueno, regresamos el camino. Podríamos salir por esa puerta, pero yo prefiero venir por esta. Luego, quiero enseñaros una cosa extraña que pasa cuando pasamos por una zona... Esto lo vimos todo, ¿verdad? Sí. Cuando pasa Caroline por una zona oscura como esta donde están los trajes, fijaros la imagen. ¿Lo veis? Le empiezan como... Se empieza como a distorsionar la imagen. Le dan dolores de cabeza. Algo curioso. Bueno. Aquí no hay que hacer nada más. Ahora ya hemos activado la luz. Con lo cual las puertas que requerían energía ya se pueden abrir. Ahora nuestro objetivo es llegar hasta la biblioteca. A ver, suena la música. Y por allí viene el enemigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado que no está muerto, ¿eh? Se levanta una vez más. Hay que darle dos tiros más, creo. Uno más. Recargamos. Vale. Vale. Ahora, echamos un vistazo al mapa, ¿vale? ¿Veis lo que os digo? Que podría tener un botón directamente para acceder, ¿vale? Nosotros estamos en el bajo, ¿vale? De hecho, hemos salido de la sala de generador. Estamos... Ahí está la entrada del amor, que estamos en este pasillo. Vale. Vale. A ver, por aquí. Cerrada desde el otro lado. Ahí no podemos entrar. Imagino que el ADEMO estará bloqueado el acceso. Más adelante se puede, ¿eh? Seguramente en el juego final se podrá. Pues según me ha dicho el amigo Félix, que él ya está jugando al juego, ahí no había nada, por aquí. Según me ha dicho el amigo Félix, me ha dicho que el principio cambia un poco en el sentido que los objetos no te los coloca donde están en la demo, ¿vale? Lo cual yo agradezco. Sabes que en la demo estén colocados de una manera y luego en el juego estén en otro lado. Vale. A ver, aquí tenemos... Vale, bueno, esto que es una pista que nos dará para el pueblo y luego lo razonamos un poco. Tenemos que ir a las habitaciones que tienen la energía conectada en las puertas. Estas, la perdes. Bueno. Estamos ahora mismo, según el mapa... ¿Veis lo que digo? A ver que miramos el mapa y que estará haciendo esto. Estamos en... En la sala de maternidad. Ah, aquí, ¿vale? Vamos a mirar por aquí, que hay cosillas, seguro. Mira, una caja. ¡Ajá! El lado derecho de un corazón de plástico. Os acordáis que en el inventario teníamos también el izquierdo, ¿no? Combinamos. Ya tenemos el corazón de plástico entero. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí, aunque vemos... Mira, ahí veo clavos para la pistola lleno de varios medicamentos, pero no coge ninguno. Un set de clavos. Se puede utilizar con una clavadora. Vale. Vale. Por aquí no hay nada más. Mira, un documento. Lo leeremos luego. Tiene nada más dos páginas, como veis. Vale. A ver, aquí tenemos lleno de varios medicamentos. Bueno, aquí veis aún notas que parece que lo han estado operando, ¿vale? Diréis, tiene abierto el pecho, ¿vale? Su pecho queda abierto durante una intervención. Le falta el corazón. Diréis, vamos a colocarlo. Vale. Le vamos a usar. Y nos dice que no encaja el corazón. Anda. Vale. Luego veis que aquí también se puede manipular esta palanca. ¿Vale? Que supuestamente debería darle una descarga. ¿Por qué? Porque necesitamos que suelte esta herramienta que hay aquí. Su puño está fuertemente cerrado por Rigol Mortis. Pero aquí hay un interruptor. Es lo que os digo, que en los puzles hay que interactuar. No es solamente usar un objeto y demás. Vale. Veis que le pegamos una descarga y no sucede nada. Vale. Hay que hacer algo para que suelte la palanca. ¿Vale? Sigamos mirando por aquí. Esta luz brilla de forma rara y aquí se puede manipular. Si tocamos, se abre una trampilla secreta. ¿Vale? Vamos a seguir mirando y ahora vamos a investigar. El agua está desconectada. Y aquí también. Vale. Por aquí, nada más. Vale. Y la puerta está bloqueada. Con lo cual no podemos hacer a otro lado. Pues vamos a mirar. A ver dónde nos lleva esto. Sala pequeña. Mirad. Aquí tenemos cinta para guardar la partida. ¿Vale? Aquí yo creo que nos podemos quitar la pistola y poner mejor el mechero para que iluminemos un poquito más. Por aquí no hay nada. Un espejo y por detrás tiene un símbolo extraño o una cruz. Unas figuras que están tapadas. Vale. Vamos a ver el espejo. Dos velas que están apagadas. ¿Qué os ocurre que podemos hacer? Vamos a utilizar el mechero para encenderlas. Una. Espérate. Eso es. Bueno. Ha salido ahí la margen de un bicho que no nos ha asustado ni mucho menos. ¿Qué os ocurre que no nos ha asustado ni mucho más? Bueno, pues hemos accedido a través del espejo a la misma área pero a una zona un poco más oscura. ¿Os recuerda algo esto? Efectivamente, a Silent Hill. Concretamente a Origins. Que el bono de Travis, el camionero, se metía en los espejos y iba a la zona oscura, a la realidad oscura de donde hemos estado. Ahí lo veis. Vamos. Bueno, aquí tenemos un enemigo. Le vamos a tumbar. A ver, primero tenerlo localizado. Nuestro amigo. A ver, que no te veo. Ay, me ha lanzado algo. Recarga rápido. Algo no se levante. Fuera. Pues es muy parecido al monstruo que hemos visto. Le hacía ruedas pero veis que le falta medio cuerpo y parece que se iba como arrastrando por el suelo. Morfina, ¿vale? Pero estamos bien. ¿Lo veis? No nos ponen un aviso así que de momento... Por cierto, ¿cuánta munición nos queda? 13 y 10, 23 disparos. Vale. De sobra. Creo que nos quedan dos enemigos más. Poder otra la demo sale. Vale. A ver esto. Ajá. Ahí hay que utilizar algo para abrir eso, ¿no? ¿Veis? No se moverá. Necesito forzarla de alguna manera. Vale. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Por donde estaba el tipo ese, ahora hay un muñeco. Parece que ahora, a lo mejor, sí nos podría cajar el corazón. Vale. Estos métodos quirúrgicos no parecen estar en buenas condiciones. Vale. Por aquí nada. Bueno, yo creo que nos podemos quitar ya la pistola neumática y con la luz del mechero vamos bien. El agua desconectada, bueno, lo mismo. Y ahora la puerta de salida. A ver, por aquí. No puedo abrirla. Vaya. Pues tenemos que volver por el mismo sitio que hemos accedido. ¿Aquí viene nada? Sí, ahí que vamos. Vale. Venga, por aquí. Y volvemos al espejo. ¿Por qué? Porque al cambiar la otra realidad, hemos cambiado la presente. O el presente, mejor dicho. Estamos en la sala de maternidad, sala de partos. Y ahora vais a ver que nuestro amigo... ¿Lo veis? Tiene... Al poner el corazón al muñeco, ahora parece ser que... Bueno, pues que tiene eso como cerrado. Como si hubiera sido operado. Y ahora, al pegarle la descarga, ha abierto la mano y tenemos mango de metal en forma de té. Falta el enchofe. Vale. Si la examinamos más a fondo... ¿Veis que nos falta lo que es...? Bueno, ahí ponen el enchufe, pero la boquilla. Una boquilla para poder dar vueltas. Así que de momento, por aquí no podemos hacer nada más. Eh... Sí. Vamos. ¿Alguien ha gritado por ahí? Vamos a ver... Que vamos con... Eso sí. No, espera. El sonido ha sonado por el otro lado. Vale. Tenemos esta. Ahora vamos a entrar. Voy a mirar por aquí. A ver. ¡Ey! Ahí vienes. Un bicho de esos. No, el de la silla de ruedas. ¡Joder! Carga. Se levanta el colega. Vale. Ok, algo... Nada. Una pistola de clavo, niño, ¿eh? Para defendernos. Bueno, esta es la habitación donde hemos empezado. Ahí de momento no hay que hacer nada. Vamos aquí. Bueno, suenan enemigos. A ver. Un robo que me estoy dando, ¿no? Cuidado que se nos echan. No. Que esto. Dorero. Recarga. queda uno o al otro le he rematado si, también le he rematado bueno, pues ya no hay más enemigos así que la pistola de clavos no nos hace falta vamos con esto veis que esta puerta ahora al haber conectado la corriente se puede abrir pues entremos clínica dental a ver instrumento quirúrgico no parecen estar en buenas condiciones el agua está desconectada los medicamentos en este gabinete están ordenados vale, frasco de morfina por aquí nada imagina de rayos X pone help parece, ¿no? bueno, algo habrá que hacer con eso aquí tenemos un documento no lo vamos a leer lo dejamos para más adelante libro de medicina nada útil y aquí tenemos una pequeña esfera de metal hay símbolos alrededor del borde os suena de algo, ¿verdad? esto tenemos un hexágono un cuadrado me parece ser una estrella un círculo y un triángulo y un pentágono muy bien bueno, esto lo podemos hacer ya del inventario podemos combinar esto con la llave que habíamos conseguido y ahora la tenemos completa una combinación de teclas los diales se pueden girar ahí lo veis bueno, ahora ahora lo vemos aquí de momento no hay nada más que hacer así que nos podemos ir bueno vale tenemos la herramienta para abrir esto pero nos falta la boquilla la boquilla para poder encajar ahí así que de momento no podemos hacer nada vale, nada por ahí por cierto solo por para que lo veáis me voy a echar una de estas vale, ya estoy curada bueno esto es maternidad que tiene el símbolo de bueno, esto ya lo hemos hecho así que aquí de momento no hay que hacer nada más por aquí bueno, vamos al sitio este porque este sitio vais a ver una cosilla fijaos tenemos un alien un egipcio una abeja vale y coincide con esta llave de aquí que tiene también tres posiciones entonces la historia es que hay que relacionar estos dibujos con los diales para luego meterlos en la cerradura por ejemplo en el caso del alien o lo que parece es un alien ¿con qué lo relacionaríais vosotros? pues mira muy sencillo examinamos el alien que está en las estrellas ¿no? vamos a poner viene del espacio donde hay estrellas el egipcio ¿vale? construyó las pirámides que sería el triángulo y la abeja está en los paneles de de una colmena que suelen ser ahí lo veis suelen ser hexagonales entonces tú le das a usar la llave ahora y fijaos lo que nos va a poner perfecto podemos entrar ya esa es la relación que yo he deducido ¿vale? y así van a ser con los puzzles el problema es que según me ha dicho Félix más adelante cuando avancemos hay puzzles muy muy jodidos lo he leído también en algún análisis que he visto en alguna web el problema es que hay puzzles muy difíciles muy difíciles mira aquí tenemos un botiquín ¿vale? que esto es para cuando estás muy muy herido te deja hasta arriba ¿vale? el problema es que hay como he dicho aquí tenemos las entranas han colocado las básculas hay puzzles donde te dejan algunas pistas ¿vale? y esas pistas a veces te confunden más que te ayudan a solucionar los puzzles lo cual yo lo veo un error de diseño ¿vale? bueno pues aquí tenemos una cabeza de sabonar falta el tirador que lo tenemos os acordáis que para abrir combinar con esto ahí está ya más tenemos puesto la cabeza de sabonar para abrir esa especie de verja necesitábamos una herramienta con cabeza de sabonar ya la tenemos bueno pues vámonos por aquí vale maternidad no por aquí y aquí ya podemos utilizar la herramienta no hay enemigos porque ya los hemos tumbado están ahí en esta especie de verja de verja Bueno chicos, pues esto ha sido la demo de Tormentes Souls Para ser una demo está bastante bien Me ha gustado Aquí la voy a dejar subir en el canal En un rato la tendréis Y deciros, bueno, anunciaros que voy a traer la serie ¿Vale? Ya me han avisado libretita a mano Porque hay que apuntar muchas cosas Los pulls son muy retorcidos A veces te dejan hasta pistas falsas Veremos a ver Por mi parte nada más Yo espero que en un par de días empecemos con la serie Y mandaros un saludo Y ya sabéis amigos, nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!